Va caminando Cruz, va caminando, vestido de Dandy Cruz, vestido de Dandy, va caminando Cruz, va caminando. ¿Qué tal amigos? Estamos en Cotorreando Ando, me encuentro aquí en Tezontepec de Aldama, en uno de los lugares más emblemáticos en el sentido de la tradición maguellera. Estoy con Daniel Boom, alias el tío Boom, que es muy conocido aquí en la región, él es el dueño y el que atiende aquí en la pulquería el aeropuerto. A mí me causó mucha gracia cuando llego a Tezontepec y me dicen, ¿no has ido al aeropuerto y no conoces el aeropuerto? Y yo decía, bueno, pues ha de haber una pista ahí para avionetas o algo y le pusieron al aeropuerto. Ya después me explicaron que el aeropuerto era porque aquí aterrizan todos, aquí como llegan aterrizan. Y bueno, esta pulquería ya tiene su historia y bueno, mejor que nos la cuente el dueño y el que está a cargo del lugar. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la entrevista. Aquí estamos en tu casa, ya saben. Muchas gracias, muchas gracias. Platícanos, platícanos, ¿cuántos años ya el aeropuerto? Pues ahora el 23 de agosto ya van a ser los tres años, que empezamos aquí con los vuelos, a planear los vuelos, que la gente pues viene, ya nos visita. Bueno, sí, originalmente el proyecto tiene tres años. Ya te conocen muchas, muchas personas aquí en Teso, ¿verdad? Ya eres como referente, ah, pues ahí en el aeropuerto, ahí en la pulquería del aeropuerto, o con el tío, la gente te conoce como el tío. ¿Por qué nació ese mote? Hay una sobrina en particular, bueno, que le mando un saludo de Coral, ¿no? Mi sobrina Coral. Ella fue la que me puso el sobrenombre del tío Boon. Originalmente mi familia, o sea, desde chico siempre me han dicho Boon. De verdad, mi familia me conocen como Boon, incluso hay sobrinos que no saben mi nombre. O sea, me dicen, ah, es el tío Boon, ¿no? El tío Boon. Ya cuando saben mi nombre original, Daniel Gavres, dicen, ah, ¿te llamas Daniel? Ya les digo, sí, soy Daniel. Dicen, yo siempre pensé que era tu nombre Boon, ¿no? Les caía sensación por la cuestión de que es un nombre, bueno, particular, ¿no? Así pasa, así pasa. Yo también, las que me conocen saben que no, me llamo Johnny Cruz, que es el nombre que ocupo artísticamente. Pero me pasó una vez que estaba con una sobrina y de repente oía que colgaba el teléfono molesta. Ella muy pequeña, saludos a mi sobrina Paulina, y decía, que aquí no vive y que aquí no vive. Le digo, ¿qué pasó, hija? ¿Por qué estás gritando? Es que ya llamaron tres veces buscando a un tal Juan Manuel y ya les dije que aquí no vive. Le digo, soy yo, hija. ¿No te llamas Johnny? Le digo, no, mi vida, no. Sí, así, así pasó todos contigo. Sí, así, así, exactamente. Y te digo ya, mi sobrina Coralina, a partir de que ella, ya viene, como es, eh, ¿cómo explico? Es alta ella, pero es joven de edad. Entonces yo la conocí cuando era más joven todavía. Entonces ya esa amistad, esa relación que se hizo, esa afición, ya me dijo, no, tú eres mi tío, tú eres mi tío, ¿no? En el día a partir de ahí, ajá, entonces ya venía, oye tío, no, es que es mi tío. Y ya... La veían y decían, no, pues es también mi tío, ¿no? Ándale, ajá, entonces ya venía, ay, ¿qué pasó, tío? Y ya de ahí, a partir de ahí, pues, como salió de eso. Carnal, me gusta mucho la forma en como atiendes el lugar. La vez que yo te conocí, me obsequiaste un papelito que le obsequias normalmente a los clientes. ¿Nos los podrías mostrar qué es lo que tú le das a tu cliente la primera vez que viene? Ah, bueno, sí, les doy el folletito con la publicidad del aeropuerto, aquí viene también mi face, ¿no? La forma en como pueden llegar. Y adjunto les doy una copia donde vienen las propiedades nutritivas del pulque. Entonces, con esta información hay mucha gente que, a pesar de ser de aquí, no sabe, ¿no? Las propiedades que tiene el pulque. Y como tú, bien, lo estábamos platicando hace rato, es una bebida mágica. Y ves que antes, pues, era de dioses, ¿no? O sea, no cualquiera lo tomaba el pulque. Sí, lo he mencionado varias veces. La verdadera bebida de los dioses en México, Mesoamérica, siempre fue el pulque, ¿no? La cerveza, bueno, viene, es de otro lado europeo, los dioses europeos, los dioses africanos, egipcios, que es donde se cree que se hizo la cerveza. Pero la verdad, nuestra bebida, nuestra bebida de los dioses, aquí es el pulque. Ese siempre ha sido. También lo he comentado varias veces, ¿no? Hubo una campaña negra a principios del siglo pasado, donde demeritaron al pulque. Las compañías cerveceras se les hacía más fácil vender demeritando al pulque. Y empezaron a inventar que se fermentaba con la mona. La mona era una bola de heces fecales, ya sea humanas o de algún animal, y supuestamente con eso se fermentaba. Ya está totalmente desmitificado, tu clientela lo sabe. ¿Qué prefieren aquí? ¿El pulque tradicional, el naturalito o los curados? ¿Qué crees que...? Los dos, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que si pongo uno, está en la mitad. O sea, sí me buscan mucho por el curado, porque como es con fruta fresca, así, entonces les gusta mucho a la gente el curado, ¿no? Las chicas más que nada por el sabor y así, ¿no? Por lo dulce. Y viene la gente que ya es original de aquí, que les gusta mucho el pulque natural, ¿no? Que es el mejor. Bueno, yo también en lo particular siempre prefiero el natural para saber el sabor, ¿no? Conocer el sabor original de la región de donde lo producen y, bueno, y que uno consume, ¿no? Esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? En realidad, ¿cuál consumes, cuál prefieres tú? Yo estoy muy de acuerdo, yo siempre prefiero el naturalito, porque te das cuenta si está bueno el pulque, te das cuenta si está agrio, si está aguado, si no, si es por el calor o por las cuestiones y es cuando te das cuenta si es buen pulque o no. Y curado como que se va perdiendo, pero digo, es cada quien gusto de las personas. Entonces, nos mencionas, las mujeres son las que consumen normalmente más el curadito. Sí, por lo dulce, por lo dulce. ¿Cuál es tu fuerte, cuál es el curado que más ven, el que más te piden o el que más te aplauden? Sí, híjole. Oh, todos, todos, por ahí hay un cliente que dice que guayaba. ¿Quién crees? Sí, guayaba de fresa, me lo piden mucho. Mira, es que aquí es la fruta de temporada la que más uso, ¿ves? Entonces, por ejemplo, ya que no hay tanta fresa, pues ya recurro a otra fruta que es la que está en tu temporada, vaya, y ya a la gente les agrada, ¿no? Por ejemplo, ha hecho de mame, bueno, prácticamente de todas las frutas puedo hacer, ¿no? O he hecho en ningún momento dado. Y yo creo que más el de fresa, me piden mucho de fresa. El de fresa es el que más te piden. Vámonos a un corte, estamos aquí en Cotorreando Ando. No le cambien. Va caminando cruz, va caminando, vestido de dandy cruz, vestido de dandy. Va caminando cruz, va caminando, vestido de dandy cruz, vestido de dandy. Y las mujeres le dicen, y las mujeres le llaman, y las mujeres le gritan, y las mujeres le llaman. Va caminando cruz, va caminando, vestido de dandy cruz, vestido de dandy. Va caminando cruz, va caminando, vestido de dandy cruz, vestido de dandy. Y algunos hombres le gritan, y otros hombres le llaman. Y algunos hombres le dicen, y otros hombres le llaman. Pues bueno, seguimos aquí con el tío Boom. Y platícanos, ¿aquí qué días son los que más se venden? Los domingos, sí, los domingos por los regulares, cuando viene más gente. Hay más afluencia por los, bueno, toda la gente, los turistas que descansan, que vienen. ¿Pero de qué días abres? Ah, estoy de jueves a domingo. ¿Jueves a domingo? Jueves a domingo, sí. A partir de la una y media de la tarde, dos de la tarde, ya estoy aquí para servirles. Me imagino que hay algún ingrediente secreto en tus preparaciones, o tu preparación lleva algo de especial. ¿Qué es lo que te han dicho de tus pulques? ¿Por qué regresa la gente? Bueno, por los curados, pues sí, definitivamente por el sabor. Y la verdad, pues es que sí, hay su, como por ahí sus polvos mágicos, ¿no? Estaba viendo que por ahí estabas preparando uno, ¿no? ¿Qué preparación llevaba? Ah, bueno, para endulzar, que quede más sabroso, le pongo leche condensada, un poco de vainilla y... En los polvos mágicos me refiero al polvo de canela, la canela en polvo. Pero, entonces, un poquito de esa canela y no les da un sabor fantástico. Eso está muy chido. ¿Qué promoción le vas a dar a la gente que nos está viendo? ¿Qué promoción les vas a dar que digan, ah, te vi una tele? A los amigos de aquí de Teso. ¿Qué promoción les vamos a dar aquí en el aeropuerto? Bueno, pues cuando vengan, me... Bueno, mencionen, ¿no? Obviamente que estuvieron aquí, que vieron la transmisión. Pues un medio litro de pulque, ¿no? ¿Por qué no? Ah, ok, ahí está, para los que lo mencionan. Nada más una vez, aplica de uno por... De medio litro por persona, ¿no? Sí, no, imagínate que vengan el otro día, el otro día está... Sí, 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 no, nada más uno por... Lo bueno que ya conoces a toda la banda de aquí. ¿Qué tal se ponen con el pulque? Digo, el pulque no emborracha, el pulque te pone mágico. ¿Se ponen agresivos o es más leve que con otras bebidas alcohólicas? No, pues definitivamente es muy tranquilo. Fíjate que yo el tiempo que... Bueno, que estoy aquí en el local, pues afortunadamente nunca ha habido un conflicto, ¿no? O donde sea necesario que venga la autoridad o alguien así, ¿no? O sea, afortunadamente no. Como bien lo dices, te pone mágico, o sea, te pone con ganas de platicar, ¿no? De escuchar, de estar conviviendo. Alegre y fiestero. Ándale, sí. Aparte es afrodisiaco, todo el mundo dice que es afrodisiaco, que te pone aquello como brazo de luchador, así... Como brazo de fisicoculturista, todo venoso. Sí, no, pues sí está comprobado que es afrodisiaco. O sea que de aquí, si llegan dos, se van cuatro. Ándale, Adón. Ah, porque es cuatero, ¿no? Cuatero, chamaquero, sí. ¿Qué le quieres decir a tu gente que te viene a visitar, a tus clientes, a tus amigos que te están viendo en este momento? Bueno, pues que aquí estoy para servirles. El aeropuerto es un lugar familiar. Como te repito, está abierto de jueves a domingo, a partir de la una y media de la tarde hasta las nueve de la noche, o si se puede, hasta que el cuerpo aguante. Con el mejor pulque de la región, yo la verdad lo publico también en mi página del Face, bueno, les menciono en mi página del Face, pulquería del aeropuerto, así me pueden encontrar. ¿Qué es el mejor pulque del mundo? La verdad, estamos en una zona bendecida, aquí esta zona de Tizontepec, esta zona del Valle del Mezquital. Está hermosa, agua por donde sea. También, también. Mucha vegetación. Sí, es un oasis, aquí en Tizontepec, yo a la gente que conoce, les digo que es un oasis, porque, bueno, el agua es vida, como acabas de decir, entonces, esta abundancia de agua, pues, nos da mucha revervicencia aquí. No, y estás en una de las zonas más bonitas aquí de Tezo, estás en la Riviera del Río, y a la vuelta, donde toda la gente viene a descansar los cines de semana. Pues, tío, boom, muchísimas gracias, muchísimas gracias por mi pulquito. Es un placer, salud, salud, y, bueno, muchas gracias por la entrevista, y esperemos pronto, pronto estar viniendo de nueva cuenta, ya que haya unos curaditos. Hoy no hubo curados, digo, yo siempre tomo natural, pero tenía hoy ganas de probar algunos curaditos, no hubo, porque ya llegamos tardesón, pero, este, voy a venir para probar los curados, a ver si es cierto que tienes buena mano. Dicen que saben más ricos porque no te lavas las manos, eso me habían contado. Bueno, pues, a veces se me olvida, yo creo que es cuando les gusta más y regresan. Es cierto, no se lo crean. Pues, esto fue todo aquí en su programa Cotorreando Ando, y, pues, pásensela muy bien, ya lo saben, pulque la vida de los dioses, desmitificado, no están hechos, no están fermentados con mona, para nada, al contrario, tiene muchos beneficios. Puedes leernos rápidamente, o, bueno, más bien de los que te acuerdas, ¿qué beneficios tiene el pulque? Ya para cerrar. Ah, bueno, mira, pues, entre los beneficios, es, este, te sirve para la cuestión de, la gastritis, o sea, a diferencia que mucha gente piensa que es malo para el estómago. No, o sea, es muy bueno para el estómago, es, este, también muy bueno para las personas que van a partir, para que puedan amamantar. También es muy bueno para la clorosis, para la coloración de la, de la piel verde, que se llega a dar algunos casos. Pues, sí, la verdad es, el maguey es una planta de poder, ¿no? Es una planta muy poderosa, tiene muchas cosas que darnos, muchas cosas que enseñarnos. Y, pues, la verdad, yo pienso que el pulque es una forma de la que la sabia naturaleza nos lo transmite, y, pues, nos lo brinda, ¿no? Y aquí en el aeropuerto, pues, pueden la degustar. Ya lo saben, y Daniel es una persona que está constantemente investigando, que está constantemente echándole bastante coco al asunto, no es un improvisado, ya tiene su tiempo, y anda, anda, siempre investigando. Pues, eso fue todo, muchísimas gracias, se quedan en el mejor canal de aquí de Tizontepec, no le cambien. Gracias. Va caminando Cruz, va caminando, vestido de Dandy Cruz, vestido de Dandy. Va caminando cruz, va caminando Vestido de dandy cruz, vestido de dandy Y las mujeres le dicen Y las mujeres le llaman Y las mujeres le gritan